Música Si merecía la pena soportar el acoso que desde hace 10 años sufre mi familia a cambio de presidir el gobierno de España Hoy, tras estos días de reflexión, tengo la respuesta clara Música He decidido seguir, seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España Se queda, pues me alegro mucho, para mí ha sido una alegría, sí No me parece una práctica que pueda hacer un político y menos el presidente de España Depende de una buena decisión, que sigan estas políticas progresistas con él al frente Pues el parón que se ha tomado, yo lo único que pienso es que las empresas Yo cuando estaba trabajando no tenía 5 días para reflexionar Cuando yo estaba estresado por el trabajo o porque había discutido con algún compañero No tengo 5 días para descansar ¿Qué te parece que se haya quedado? Pues lo mejor, en plan, esto le pasa a un presidente del PP y ya te digo yo que no renuncia Música Y quedo más famoso de la historia ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Arrancamos semana, cambiamos drásticamente de tema En unos minutos veremos esas declaraciones de Pedro Sánchez que como han visto y como sabrán continúa en la presidencia del gobierno Vamos a saludar ya a Álvaro Herrero, director de Novotic Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes, muy bien Y también a Guillermo Brugos, director de marketing de SDI Digital Group Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, empezamos con política y nos vamos a unas leyes que afectan más o menos a toda la población en concreto más a aquellas personas que tienen empresas o que están pensando en emprender Hablamos de la ley antifraude y de la ley crea y crece Vamos a empezar, si os parece, primero por la ley antifraude que todavía no ha entrado en valor en vigor, perdón, pero lo hará el 1 de julio de 2025 Álvaro, ¿cómo explicamos esta ley? No es fácil porque es cierto que llevamos con este run run desde hace bastante tiempo La ley antifraude, como su propio nombre indica, viene a luchar contra el fraude fiscal No es una ley nueva, pero es cierto que ahora mismo está en boca de todos los profesionales porque se va a poner en marcha una aplicación, una plataforma denominada Verifactu que lo que viene es a verificar las facturas, por lo tanto viene a evitar ese fraude que se puede hacer con sistemas de facturación Esto es lo que básicamente va a entrar en vigor a partir del 1 de julio del 2025 Entiendo que los beneficios van a estar ahí, que traen muchos beneficios para las empresas La filosofía de esta estrategia a través de Verifactu, al fin y al cabo no deja de ser otra que seguir digitalizando las empresas, reducir el fraude automatizar procesos, adecuarnos a normativa europea y para los profesionales va a tener muchísimo impacto, que duda cabe De hecho, aunque el 1 de julio del 2025 va a ser de aplicación para todos los profesionales ya hay profesionales que de alguna forma ya están verificando esa facturación y son todas aquellas empresas que están sujetas al suministro inmediato de información el conocido como SI, que ya lleva unos años en vigor o empresas que están en provincias forales Claro, y aquellos, por ejemplo, empresarios que nos estén viendo y no tengan absolutamente ni idea ni del concepto, ni de la ley ¿Quién les va a explicar cómo funciona? Bueno, para explicarlo estamos los profesionales que al fin y al cabo somos los que vamos a tener que ayudar a las empresas a adecuar sus sistemas para llevar a cabo esta verificación Esta verificación también hay que decir que no es obligatoria, es opcional En el caso de aquellos profesionales que no estén sujetos o que no se quieran sujetar a este sistema de verificación que va a poner a disposición la agencia tributaria simplemente lo que van a tener que garantizar es que los registros de todas esas facturas emitidas estén conservados, sean accesibles es decir, que ante cualquier inspección puedas demostrar y puedas entregar esa información Facturas electrónicas, Guillermo, que por el momento no sabemos más datos no sabemos cómo van a funcionar si va a ser a través de una aplicación, a través de páginas Bueno, hay una parte del reglamento que ya ha salido a consulta pública con lo cual los que desarrollamos software ya tenemos más o menos conocimiento de en qué va a impactar la norma en concreto en cuanto al funcionamiento de estos sistemas de facturación porque como decía Álvaro antes hay que garantizar o bien que la información de facturación se suministre a la agencia tributaria o bien conservar los registros de facturación cumpliendo una serie de requisitos que se mantengan inalterables que se mantengan plenamente accesibles ante cualquier inspección Bueno, son registros que tenemos que contemplar a la hora de implantar estos sistemas de facturación en nuestras compañías Como decías, el objetivo de todo ello es evitar el fraude y que la agencia tributaria tenga el control executivo y detallado de las facturas de cada empresa Eso es, ya se está haciendo, como decía con algunas compañías que están sujetas a aquellas que facturan más de 6 millones de euros al suministro inmediato Y luego apuntabas muy bien la factura electrónica La factura electrónica viene a ser la otra ley que también está en boga de todos denominada ley crea y crece no es una ley nueva tampoco pero que lo que viene ya no es a corregir esta posibilidad de fraude sino que lo que viene es a digitalizar las empresas para reducir la morosidad Es decir, ¿por qué la factura electrónica? Para agilizar los tiempos, agilizar los plazos y esta ley sí que es cierto que dentro de su regulación está todavía por ver cómo van a ser los formatos de facturas electrónicas entre profesionales qué plataformas van a poder ser aquellas que intercambien estos ficheros electrónicos puesto que la factura electrónica como tal no es enviar un PDF es un registro electrónico inalterable que tiene que ir vinculado a la factura que se está emitiendo y que aquellos profesionales que ya trabajan con grandes superficies como el Corte Inglés pues ya desde hace tiempo ya saben lo que es trabajar con factura electrónica con lo que se denomina archivo SEDI que al fin y al cabo no deja de ser soporte electrónico o informático de los documentos en papel Claro, creo que me he liado yo es decir, la factura electrónica va a estar dentro de la ley CREA y CRECE CREA y CRECE No de la ley antifraude No Vale, son conceptos distintos Eso es lo que esta tarde intentamos aclarar y que en cualquier caso los profesionales como SDI que nos dedicamos a dar esta cobertura y estas soluciones a los profesionales pues bueno, nos tienen a su disposición para aclarar cualquier duda pero efectivamente son dos cosas totalmente distintas Que seguro que son muchas dudas y os llama a mucha gente Guillermo, ¿cómo las diferenciamos? Bueno, una, como comentaba Álvaro la ley, conocida como ley antifraude ahora pero bueno, que no deja de ser una modificación de la ley de medidas de prevención de fraude fiscal que ya venía siendo de aplicación a las compañías viene a modificar pues una serie de conceptos entre ellos la parte de los registros de facturación La ley ataca directamente pues ese fraude fiscal intentando minorarlo garantizando que la información está segura y mantiene una trazabilidad integral La ley CREA y CRECE tiene otro objeto totalmente diferente que por un lado está la agilidad o la menor carga burocrática en la creación de nuevas compañías así como la prevención de la morosidad en la facturación y cobros entre compañías para ello viene la parte de la facturación electrónica con lo cual los objetos son totalmente distintos uno es más en relación con la carga burocrática a la hora de lanzar una nueva compañía y para combatir esa morosidad entre empresas y la ley antifraude viene a prevenir el fraude fiscal con la agencia tributaria esas son las principales diferencias en concreto las dos atacan mucho la parte digital de las compañías porque evidentemente para emitir facturación electrónica como decía Álvaro antes tengo que tener claro de qué manera tengo que entregar la información a la otra compañía para que pueda inmediatamente incorporarlo a su registro asimismo en la parte de la ley antifraude tengo o bien que comunicarme con la agencia tributaria para que quede claro qué conceptos qué importes y qué facturaciones he emitido además si no quiero hacerlo de esta manera mi sistema tiene que estar habilitado para soportar y mantener inalterable la información con lo cual son conceptos que se entrelazan un poco porque en concreto los dos atañen a la facturación pero bueno uno es más en la relación del obligado tributario o el contribuyente con la administración y el otro es más una relación entre empresas normal y corriente claro por lo que decíais no todas las empresas tienen que estar sujetas a esta ley ni deben cumplirlas o va a ser una ley obligada para todas a la ley antifraude aquellas empresas que facturan menos de 6 millones porque las que ya facturan más de 6 millones ya están cumpliendo con el sí o a excepción de comunidades forales en el caso de ley que era y crece sí que va a ser de obligado cumplimiento para todos los profesionales incluso para pequeñas empresas, pymes todos, sin excepción bueno pues estaremos muy pendientes de cómo evolucionan estas leyes sabemos cuándo va a entrar en vigor la implantación de la factura electrónica no se sabe de momento no se sabe de momento está todavía en construcción por decirlo de alguna forma vosotros, perdón, como profesionales ¿la vís necesaria? sí, todo lo que venga a potenciar el emprendimiento ayudar a las empresas a reducir la monosidad todo lo que venga a profesionalizar y a digitalizar las industrias siempre va a ayudar a obtener mejores beneficios a optimizar en definitiva siempre es muy positivo ¿Y Elmo? pues no podía estar más de acuerdo en este caso al final nos dedicamos a ello nosotros creemos fuertemente en la digitalización y digitalizar las relaciones supone tener acceso a la información de una manera más inmediata supone relacionarnos más rápido, más ágil y mejor cuanto más información tengamos y en un tiempo menor evidentemente más medidas puedo poner en caso de que surja una morosidad o una deuda pendiente de cobro para poder mejorar nuestra relación con clientes y proveedores desde luego bueno, pues estaremos muy pendientes de cómo evolucionan ambas leyes y nos veremos muy pronto para que nos sigáis contando gracias a los dos gracias hace una semana celebrábamos el Día Internacional del Libro lo celebrábamos con nuestro compañero Diego Ochoa quien por cierto se fue hasta Barcelona hasta San Jordi y ahí bueno pues nos ha contado todos los detalles y sobre todo lo más importante ¿cuáles habrán sido los libros más vendidos? ¿Tenéis curiosidad por saber cuáles han sido los libros más vendidos el día del libro 23 de abril en La Rioja? ¿Los vais a descubrir? Primera posición novela policiaca Javier Castillo tenemos La grieta del silencio continúa la protagonista Miren Tricks y ese habrá sido uno de los éxitos para que haya sido el más vendido segunda posición tenemos para Joel Dicker Un animal salvaje novela policiaca Un robo en una joyería que todavía estoy descubriendo lo que hay detrás porque es el libro que estoy leyendo ahora mismo y me tiene enganchado Tercera posición Fernando Aramburu El Niño lo tuvimos firmando en Barcelona en nuestra parada éxito total cada vez que saca un libro el autor de Patria y aquí tenemos El Niño Tercera posición En cuarta posición nuestro amigo Miquel Santiago con El Hijo Olvidado novela policiaca que en breve veréis mi reseña lo tuvimos también en San Jordi y lo vamos a tener el 30 de mayo en Logroño así que descubrir esta trama policiaca que comienza con el sobrino del gran protagonista acusado de asesinato ¿habrá sido él? yo ya lo sé pero no te lo puedo decir quinta posición el primer libro de no ficción Marian Rojas Estapé que ha ayudado a muchísima gente y con este libro de crecimiento personal recupera tu mente reconquista tu vida lo ha vuelto a hacer en sexta posición poca presentación necesita Blackwater el primer título que sepáis que son seis que son por entregas hacen una colección única ilustrada por el mismo diseñador y que está gustando mucho lo que hay detrás de Eleanor Dabner y de toda la familia Kasky en séptima posición no podía ser de otra forma y tenía que estar Eduardo Mendoza tres enigmas para la organización si te quieres partir de risa y entretenerte a partes iguales sin duda este va a ser tu libro en agosto nos vemos tenemos aquí a Gabo Gabriel García Márquez con su novela póstuma una portada que me parece espectacular y vais a ser vosotros los que vais a tener que descubrir lo que hay dentro en novena posición tenemos a Murakami con su último libro La ciudad y sus muros inciertos que os invitamos a descubrirlo porque está funcionando muy bien el boca oreja y en décima posición pero no menos importante la queremos un montón son Soles Sonega las hijas de la criada el premio planeta que salió a la venta en noviembre sigue siendo uno de los libros más deseados durante el día del libro décima posición yo ya he descubierto todo lo que hay detrás de la familia Valdés y lo que sucede después del intercambio de las bebés lo descubrirás seguro que también espero que os haya gustado los 10 libros más vendidos en La Rioja durante el 23 de abril cuando acabe esta semana del libro os diremos cuáles han sido los que más han gustado a los riojanos durante toda la semana todavía quedan algunos días y tú puedes cambiar este ranking bueno pues estrenamos sección en la que vamos a recorrer los diferentes municipios de nuestra comunidad de La Rioja y en este primer programa vamos a hablar del Valle de Ocon del municipio de Ocon de la mano de Rubén Gil bienvenido muy buenas buenas tardes en la careta veíamos un lugar para vivir ¿hay mejor sitio o lugar que un pueblo para vivir? yo creo que no y en este caso más con el Valle de Ocon y sus 6 municipios creo que es un lugar ideal para vivir porque lo tiene o lo tenemos casi todo nos falta alguna cosita para redondear que la gente pueda vivir tranquilamente en el municipio nos falta alguna cosa como la fibra óptica alguna cosita más pero estamos en ello vamos a empezar por lo bonito por lo bueno ¿qué tenéis? ¿qué ofrece el Valle de Ocon? yo creo que el Valle de Ocon lo ofrece todo desde montes naturaleza fauna paisajes espectaculares fiestas tradiciones cultura patrimonio yo creo que lo tenemos todo quizá lo que nos falta es que la gente lo conozca porque todavía cuesta incluso en La Rioja que la gente ubique el Valle de Ocon a veces y los 6 municipios yo creo que lo vamos consiguiendo pero tiene que ser en esta legislatura cuando lo pongamos en el mapa de los riojanos y también en el mapa del conjunto de los españoles es decir que falta ese plus de turismo sí falta ese plus de turismo que hasta la fecha ha costado un poquito relanzar yo creo que en este año le hemos dado un empujón importante pero yo creo que tenemos que conseguir mucho más tenemos que conseguir que el Valle de Ocon sea un referente la gente puede ir a San Villán de la Cogolla puede ir a Azcaray pero yo creo que el Valle de Ocon se tiene que convertir en eso en un referente turístico porque tenemos la calidad y las personas adecuadas para que la gente que vaya al Valle se lleve un recuerdo maravilloso y os estáis tomando en serio me comentabas fuera de cámaras que incluso habéis estado en Fitur en la feria internacional de turismo más importante del mundo habéis estado presentes correcto teníamos un objetivo desde el ayuntamiento que era estar en los sitios donde hay que estar para que la gente te conozca Fitur es la feria más importante de turismo del mundo y teníamos que estar ahí no siempre tiene que estar porque Logroño Calahorra Alfaro Aro Escaray sino que los pequeños municipios también tenemos ahí una ventana para darnos a conocer y la verdad es que salimos encantados por el trabajo hecho sobre todo por el trabajo hecho por los voluntarios que fueron ahí a representar la feria de la molienda claro tras la pandemia yo creo que el boom de la vida rural bueno pues creció mucha gente se interesó incluso escogió también las vacaciones e irse a entornos rurales lo notasteis en Fitur notabais que la gente tenía curiosidad por conocer el valle si cada vez cada vez la gente tiene más curiosidad de conocer el valle de Ocon de hecho desde la pandemia a estos tiempos el valle ha crecido evidentemente no es un crecimiento tremendamente numeroso pero si es muy importante ha habido municipios todos en general quizás Santa Lucía de Ocon es el municipio que más ha crecido en los últimos tiempos y pasar de 20 habitantes a 40 para nosotros es un boom habitacional y a eso pretendemos que de 40 pasemos a 80 de 80 a 100 y que el valle de Ocon pase de ser unos municipios con alrededor de 300 habitantes ¿por qué no llevarlo a doblar ese número? ¿es difícil conseguir ese número? es difícil porque tiene muchos condicionantes en infraestructuras en médicos en colegios en fibra óptica en teletrabajo faltaba fibra óptica falta muchos recursos tenemos empresas que nos también gracias a ellas nos están poniendo en el mapa puedo referir a Mutidos Luis Gil a Huevo Con a Restaurante de la Alameda las casas rurales del municipio que están en Aldealobos de Ocon pero claro cuando alguien trabaja desde allí y te dicen no funciona se nos ha caído internet no podemos sacar los pedidos no podemos atender al cliente pues la verdad es que es bastante frustrante esperamos y tenemos el compromiso del gobierno de la Rioja incluso de Telefónica que para el mes de junio tengamos la fibra óptica aquel día será una fiesta en el valle porque por fin podremos dejar de estar colgados un poco en el mundo virtual y dejar ya el término de despoblación que está últimamente muy de moda está muy de moda gracia porque en la Rioja tenemos 135 municipios menores de 500 habitantes más de 60 menores de 100 y yo creo que la despoblación es un problema yo creo que el gran problema que tiene esta comunidad todos los grandes núcleos de población son 10, 12 el resto es muy pequeño Rubén ¿cómo vamos a ir la gente joven o las personas de mediana edad a un municipio que no ofrece fibra óptica que hoy en día sin esto es imposible es imposible no hacemos nada por eso hacemos un llamamento a todas las administraciones central, autonómica para empujar en esos servicios básicos y mínimos que tenemos que tener para conseguir que lo mismo que alguien vive en Logroño en Calahorra puedan vivir en el Valle de Ocón yo creo que vamos estamos muy cerca de conseguirlo y luego también pues hay problemas de vivienda necesitamos ofrecer vivienda a la gente que tampoco tenemos mucha y la poca que hay pues se acaba casi toda vendiendo pero queremos gente que venga a vivir tenemos la fortuna de que en los últimos tiempos ha sucedido así con familias muy jóvenes con hijos muy pequeños y eso la verdad es que es una alegría para los pueblos ¿y cómo es la adaptación de esas familias a un municipio? pues hombre yo creo que habría que preguntárselo a ellos pero en lo que yo conozco es maravillosa se han adaptado muy rápido y la gente es que los trata como unos hijos más del pueblo los cuida cuida a los padres cuida a los hijos yo creo que a estas familias que vienen a residir a un pueblo pequeño hay que darle todo tipo de facilidades y que se sientan tan a gusto para que lo cuenten a los demás y haya otros que den el mismo paso está claro que aburrir estas familias no se van a aburrir hay un sinfín de actividades tradiciones también fiestas populares el valle de Ocón es muy de fiestas de fiestas populares tradición patrimonio ahora empezamos en mayo ya con la marcha de los pueblos de Ocón con la tercera ruta ecuestre que organiza un vecino de Aldealobos Alfredo Moreno que junta más de 60 caballistas en la ruta ecuestre por todo el valle de Ocón es algo bastante bonito de ver y de disfrutar por los paisajes por el deporte y por el mundo del caballo tenemos la romería de la estanquilla el primer domingo de junio y a partir de ahí pues ya empiezan todas las fiestas de los pueblos comienza el diálogos acaba Pipaona y somos un pueblo de mucha fiesta todos los fines de semana y la verdad que somos unos pueblos pequeños pero que agrupamos a muchísima gente del entorno y si hablamos de las relaciones entre los diferentes pueblos porque siempre se habla la rivalidad entre los pueblos no sé cómo se lleva eso en el valle de Ocón nosotros en el valle de Ocón nos llevamos entre todos muy bien siempre el típico picadillo pues mi pueblo es mejor que el tuyo pero vamos nos llevamos bastante bien colaboramos todos porque somos pueblos pequeños si no nos sumamos 4 más 4 8 pues es difícil hacer las cosas y la verdad que colabora todo el mundo y desde el ayuntamiento es para estar encantados de la colaboración que tenemos con todas las asociaciones y con todas aquellas personas que quieren y tienen algo que aportar que son muchas bueno lo vimos en el programa que vida de la mano de Carlos Pérez Pascual que todo eso era una maravilla las relaciones de los vecinos la vida allí el día a día las actividades que hacéis es que el día a día en los pueblos hay que ayudarse yo siempre digo y quiero hacer un reconocimiento a todos esos comerciantes ambulantes que van todos los días a nuestro municipio a dejarnos el pan la fruta el pescado la carne los congelados para nosotros y para los pueblos pequeños eso es algo fundamental ese servicio y a esa gente también hay que reconocerle que gracias a ellos pues muchas personas pueden residir en los pueblos pequeños y nos dan un servicio que en invierno es bastante duro por ejemplo en el caso del paradero pues ir a un pequeño municipio a vender ocho barras de pan pero lo hace todos los días y eso pues yo creo que tiene que ser hay que hacerle un monumento a estas personas detrás de ti aquí vemos una imagen bueno yo creo que la imagen en mayúsculas más significativa del valle de Ocón el molino molino de viento hombre yo creo que es un icono un icono ya no solo del valle sino en conjunto de la Rioja y sorprende a nivel nacional internacional esa imagen en todos los sitios creo que ha sido un referente que aglutina a todo el valle y da una imagen del valle y es un empujón muy fuerte también tenemos el trujal de aceite en los molinos de Ocón el acueducto de San Julián en un pueblo ya abandonado hace años de dos mil años y ahí lo tenemos y lo vamos a poner en valor y tenemos otras muchas cosas que vamos a hacer en los próximos meses en los próximos dos años con el plan de sostenibilidad turística que van a ser estoy seguro un referente muy grande y que va a llevar a mucha gente al valle de Ocón Rubén Gil pues estaremos muy pendientes de todos esos avances pues muchas gracias a vosotros que como siempre nos echáis una mano a darnos a conocer y espero que como yo siempre digo cuando pasemos por el espolón y preguntemos a 100 personas donde está el valle de Ocón pues que ahora 50 que no lo saben dentro de un año sean solo 10 seguro que lo saben y seguro que se han enamorado esta tarde un poquito más del valle de Ocón gracias a vosotros un placer vamos a hacer una breve pausa y estamos de vuelta en unos minutos no se vayan si merecía la pena si merecía la pena soportar el acoso que desde hace 10 años sufre mi familia a cambio de presidir el gobierno de España hoy tras estos días de reflexión tengo la respuesta clara he decidido seguir seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España se queda ah pues me alegro mucho si para mi ha sido una alegría si no me parece una práctica que pueda hacer un político y menos el presidente de España depende de una buena decisión que sigan estas políticas progresistas con él al frente pues el parón que se ha tomado yo lo único que pienso que es las empresas yo cuando estaba trabajando no tenía 5 días para reflexionar cuando yo estaba estresado por el trabajo o porque había discutido con algún compañero no tengo 5 días para descansar ¿qué te parece que se haya quedado? pues lo mejor en plan esto le pasa a un presidente del PP y ya te digo yo que no renuncia 5 menos 20 de la tarde continuamos en directo y ya está aquí ¿cómo decirlo? pues el hombre de la semana el nombre del mes Javier Peña bienvenido director de Concéntrico ¿qué tal? ¿cómo estáis? pues muy bien pero creo que tú mejor con ese éxito que estás teniendo bueno estamos muy contentos por la recogida la recogida que ha tenido el festival en esta edición y tenemos 3 días todavía por delante hasta este miércoles 1 de mayo con lo cual es una suerte ver a tanta gente usando todo poniendo música en el palo de mayo saltando hasta la nueva casa de Espartero y disfrutando sobre todo de la ciudad reconectando con los espacios públicos y dando una vuelta de tuerca este año más que nunca con la décima edición a todos esos lugares sobre los que pensamos de la ciudad décima edición lo decías hace unos meses que iba a ser bueno yo creo que la edición estrella por excelencia ¿te esperabas tanto éxito? bueno no sé es la realidad a la gente le está gustando por eso te lo digo los que estamos es como muy contentos porque es verdad que yo creo que el festival nunca se queda quieto hay como siempre una intención de no estar nunca en una especie de tranquilidad sino siempre en cierta tensión para generar nuevos espacios nuevas formas de estar el otro día estábamos en Villananciano en el picnic y todas esas figuras que flotan sobre el viñedo dibujados por los escolares de La Rioja pero la gente que está saltando enfrente de la catedral de La Redonda a ver eso es muy random poco se habla de ese momentazo que ha dejado esa intervención en pleno centro de la plaza de Mercado siempre hay un interés también de provocar en cierta forma y creo que eso se ha captado pero también de rediseñar los espacios vemos justo en la calle Portales al inicio y al final la pequeña fuente de Corbin Christian que va girando esos espejos azules o en la plaza de la diversidad claro yo creo que estamos viendo ahí precisamente cómo se montaba todo que queda ahora fenomenal para la foto para los likes y demás pero detrás de todo ello hay un gran trabajo bueno tenemos múltiples carpinterías de La Rioja desde Prosma carpintería Zangroniz Reprocentro empresas locales como Calleja volcadas también en el proyecto en llevar a cabo y transformar en un tiempo récord y en una dimensión también importante con lo cual es una suerte contar con tantas entidades que forman parte del proyecto un proyecto que organizamos desde la Fundación Cultural de los Arquitectos de La Rioja pero que suma entidades locales regionales internacionales en un bien común porque yo creo que cuando estos días veíamos los equipos que forman parte y que han ideado esos proyectos pero cómo lo recibe la gente es que están muy ilusionados ven cómo tocan cómo usan yo te voy a hacer una pregunta que creo que se la formulan todos los riojanos que nos están viendo ¿en qué momento surge en tu cabeza hacerle una casa en medio de la plaza del Espolón en Espartero? en Espartero bueno a ver nosotros hemos trabajado sobre el Espolón y sobre Espartero en varias ediciones una vez hace unos años ya hicimos un pequeño caballo que dialogaba con Espartero claro pero no esta nuestra casa y esta vez era bueno en realidad siempre uno de los líneos de trabajo en esos 10 años ha sido identificar cuáles son los monumentos que nos identifican cuáles son los puntos de encuentro que nos vinculan a un lugar y al final Espartero ha sido a lo largo del tiempo un elemento para ello y por qué no repensarlo en cierta forma y Willem de Ham que siempre trabaja un poco desde esa ficción nos parecía muy interesante introducir primero a la gente que pudiera saltar a la fuente y que pudiera acercarse y que pudiera entender ese lugar como una especie de identidad y la gente sentada en su pequeña mesa yo creo que ha sido como la imagen de la edición Más allá de estas intervenciones que todos hemos visto por las calles de la capital riojana hay actividades Sí, múltiples Muchas actividades Quizá esta edición más que nunca con esa idea de celebrar la ciudad hemos querido activar no solo la transformación física sino a través de actividades musicales de pensamiento hicimos un debate el otro día en la glorieta que para mí yo creo que es algo de lo más importante o lo que más orgulloso me siento porque estuvo mucha gente parada pensando sobre la glorieta en la propia glorieta que yo creo que muchas veces se opina sobre sitios sin casi estar estuvimos más de dos horas sentados hablando escuchando con performance con activaciones y una programación transversal que intenta ser muy inclusiva desde festivales ahora a las 7 tenemos una proyección por ejemplo en el Coart de Quebecuac una película que habla sobre un cortometraje sobre el metro pero el desfile a mí me gusta la de mañana vamos no me la voy a perder cómo me la voy a perder si van a ir con estos trajes maravillosos Violeta del colectivo búlgaro bienvenida cómo estás Iván de grupo de danzas Renacer Andino bienvenidos cómo estáis bueno importante la cita que tenemos mañana con ese desfile intercultural bueno donde vais a estar presentes también en qué va a consistir nosotros y muchos países muchos países sí ya es el tercer año de este festival que está muy bien este desfile queremos demostrar la riqueza de todos los países el colorido de todos los países y que estamos unidos y como lo dice todos el Ogrón nadie no se siente extranjero un desfile que bueno va a mostrar diferentes trajes tradicionales en este caso el tuyo ¿de dónde es? de Ecuador de la provincia de Cayambe es el Ayahuma es la más cara el significado comienza no sé si la podemos ver en cámara mira ahí ¿qué significa Iván? la dualidad del bien y el mal los doce cachos significan simbolizan los doce meses del año y el norte el sur el este los cuatro puntos cardinales y como se dice que al dios Sinti no se le da la espalda por eso lleva las dos caras una por el día y otra por la noche claro entiendo que para vosotros también es muy importante que os den cierto protagonismo que estéis presentes también en esta ciudad en este tipo de actos en este desfile en concreto claro es que es una oportunidad de que podemos mostrar nuestros trajes nuestros costumbres y el folclore y todo esto que une en final todo esto une a todos Javier ¿cuántos países van a estar presentes en este desfile? son muchísimos muchos ¿no? esto lo organizamos con Logroño Intercultural que es la entidad que intenta también hacer dinámicas prácticas para mostrar todas las realidades culturales que conviven en Logroño y que al final es una gran comunidad de países que empezamos a realizar este proyecto para sacar a la calle ese colorido hay algunas propuestas y como la que ellos hacen que reivindican también el hecho cultural de la tradición de los tejidos y en este caso justo el desfile partirá del pasaje de la chimenea donde la intervención que vemos estos días que son estos como émbolos que giran y que mueven y que danzan en cierta forma reivindica también la J. Riojana esa idea de lo textil como ámbito de actuación alrededor nuestro con lo cual pensamos que era una forma de fusión interesante desde lo contemporáneo y todo este gran tejido y gran riqueza cultural que hay en Logroña te lo he dicho eres el hombre de la semana pero no has sido el único hombre del día Pedro Sánchez Pedro Sánchez ¿qué te parece? ¿qué te ha parecido? estábamos viéndolo en un móvil en una cafetería así pues la verdad es que no sé ha sido inquietante cinco días de reflexión bueno por fin ha dicho me quedo me quedo lo he dicho al principio del programa más famoso de la historia vamos a revivir ese momento y bueno agradecer a los tres que hayáis venido esta tarde con nosotros y agradecerte a ti Javier Peña por todo lo que nos das pero tienes que salir a bailar a palo de mayo tienes que poner en palo de mayo tienes que conectar tu móvil para que a través del bluetooth puedas poner la canción que quieras puede ser la de Pedro 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 no la he puesto la tenía que haber puesto de fondo tenía que haber empezado el programa con esa canción con Pedro Pedro bueno pues nos vamos con Pedro Pedro si merecía la pena soportar el acoso que desde hace diez años sufre mi familia a cambio de presidir el gobierno de España hoy tras estos días de reflexión tengo la respuesta clara mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará llevamos diez años sufriéndola podemos con ella lo importante lo importante lo verdaderamente trascendente es que queremos agradecer de corazón las muestras de solidaridad y de empatía que hemos recibido de todos los ámbitos sociales lógicamente me van a permitir un agradecimiento especial a mi querido partido socialista he decidido seguir seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades se queda ah pues me alegro mucho para mí ha sido una alegría me parece que ha sido una forma de llamar la atención de cara a la sociedad para dejar de lado un poco todos los temas de su mujer y demás al final lo tenía claro desde el primer momento no me parece una práctica que pueda hacer un político y menos el presidente de España estupendo una buena decisión que sigan estas políticas progresistas con él al frente a mi me pareció como una pataleta no sabía que había tomado esa decisión pero yo feliz vamos si no otra vez la catástrofe lo único que veo mal en la política es que van a maltratarse unos a otros eso es lo que no me gusta lo demás que hagan lo que quieran pues es que ha sido más que nada por lo de la mujer que si hubiese sido porque él estaría haciendo algo mal me parecería normal pero es que esto para mí no era normal estaban atacándole por medio de la mujer yo muy mal que podría haber dimitido lo mejor que podría haber hecho se queda pues habrá que aguantar que otro remedio no nos queda ¿qué te parece que se haya quedado? pues lo mejor en plan esto le pasa a un presidente del PP ya te digo yo que no renuncia además me parece que se le está atacando mucho cuando él está diciendo que es por un tema de salud mental y me parece fatal que haya pues Feijó haya dejado de ir a reuniones porque le duele la espalda y se le esté criticando a este hombre porque esté mal psicológicamente por culpa de los ataques constantes que se le está haciendo bueno eso ya lo sabíamos todos los españoles que se iba a quedar lleva toda la vida mintiendo pues no va a ser ahora menos pues el parón que se ha tomado yo lo único que pienso que las empresas yo cuando estaba trabajando no tenía cinco días para reflexionar cuando yo estaba estresado por el trabajo o porque había discutido con algún compañero no tengo cinco días para descansar no me ha sorprendido creo que es una jugada de tipo político y de momento apunta a eso que ha sido para la campaña electoral que se avecina en Cataluña y en las europeas una pataleta de niño tonto nos llaman tontos a todos y ya pues yo lo veo mal yo lo quiero fuera fuera ya no has esperado aquí va a volver eso era una chapuza y fuera que esto es un paripe que han hecho que no me gustan los políticos que cuando salen en la televisión quito la tele digo la política para que viva de allá y punto bueno pues un me quedo un tanto polémico en las calles de la capital riojana y nuevamente vamos a saludar a Raúl Riaño alcalde de Santo Domingo de la Calzada hablábamos con él precisamente hace una semana de esa participación del municipio en ese programa tan conocido de televisión y hoy también tenemos noticias Raúl vamos a hablar de un festival que todo el mundo sabemos cuál es del Rockland del 19 al 21 de julio un festival que ya cuenta con un cartel increíble enhorabuena muchas gracias Laura así es una vez más nos vemos esta vez por otras causas un poco más diferentes pero sin duda también muy interesantes hablamos de grupos musicales muy conocidos no solo en este país sino en todo el mundo hablamos de Europe y hablamos de Scorpions también bueno y demás cuéntanos un poquito háblanos de ese cartel pues así es yo creo que es un gran cartel a la vista hasta no yo creo que de año vamos acertando vamos mejorando incluso en calidad del festival y lo podemos comprobar sobre todo en ese nerviosismo que había en la calle continuamente nos paraba la gente pues diciéndole cuando vais a sacar el cartel cuando va a comenzar el festival que días van a ser y eso solamente tiene una traducción un mensaje y es que el año pasado lo hicimos muy bien y yo creo que este año pues lo vamos a hacer muy bien también así que yo creo que lo hemos logrado que lo hemos conseguido y que una vez más hemos dado con la tecla y nunca mejor dicho lo que es cierto es que no están todos los grupos confirmados todavía quedan algún grupo por descubrir y bueno este programa tiene muy buena relación con Santo Domingo de la Calzada y yo creo que nos debieras de dar alguna pista no el nombre no el nombre no te estoy pidiendo el nombre alguna pista para ir pensando para que los riojanos vayan haciendo sus quinielas bueno un poquito bueno mira es que yo soy muy malo adelantando acontecimientos más que nada porque es que para dar pistas y confundir a la gente igual es mejor que esperen más que nada porque es lo dicho quién se iba a esperar que que Offspring viniera a Santo Domingo o que o que en este caso Scorpions o Europe pues pudieran tocar en Santo Domingo pues muchas pistas que yo hubiese dado lo único que habría hecho habría sido equivocar a la gente así que vamos a esperar pero lo que sí que puedo decir es que que tenga la expectativa de la gente muy alta porque esos pocos que faltan merecen la pena pero bueno yo creo que ya hemos dado motivos más que de sobra para para adquirir estos abonos que se van a la venta el próximo viernes y y bueno no vamos a defraudar a la vista está que no Raúl hablan de Black Eyed Peas no sé si tienes que decir algo las apuestas ya tiran para ese lado pistas no doy pistas no doy como sé que esta entrevista es corta pues te puedo asegurar que no Black Eyed Peas no bueno pues ya tenemos titular nos quedamos con con ese dato Raúl Riaño gracias siempre por estar con nosotros a vosotros un placer muchas gracias bueno cambiamos radicalmente de tema vamos a saludar ya a Marta Riaño ella es presidente del colegio oficial de trabajo social en nuestra comunidad bienvenida hola buenas tardes cómo estás bien con resaca después de esa gala de esos premios un poco sí tenemos poquito tiempo así que te voy te voy a pedir que brevemente me digas cómo fue y que nos expliques un poquito pues nada es la gala de premios del colegio de trabajo social de la Rioja en la que reconocemos a la persona por la historia que ha tenido en el colegio de trabajo social como colegiada y como trabajadora social y a la entidad social que entendemos que bueno pues que tiene una labor que hay que reconocer entonces en este caso la entidad social ha sido color a la vida que es una asociación de supervivientes de personas que se han muerto por suicidio entonces todos los familiares de personas que han muerto de esta manera y que quieren participar de la asociación están ahí haciendo un trabajo desde el año 2018 más o menos bueno pues que hay que reconocer y desde el trabajo social hemos querido hacerlo con este premio y luego la trayectoria a nuestra compañera Carmen Tamayo que ha sido la jefa de los servicios sociales del ayuntamiento de Logroño durante muchos años y es un referente en esta comunidad autónoma y en toda España respecto al trabajo social en los servicios sociales y en otros aspectos que bueno pues que hemos querido reconocer en este programa es cierto que siempre nos gusta bueno dedicaros ese espacio importante y necesario para que la audiencia pues sepa ¿no? el gran trabajo que realizáis y que hacéis día a día ¿cuál consideras tú que son los valores fundamentales que tiene que tener un trabajador social? bueno pues parece que se sobreentiende que por ser trabajador social tienes que ser buena persona ¿no? sí, sí total pero bueno sí que es cierto que el otro día además incluso en esta gala cuando bueno aparte de tener un espacio para recordar a nuestra compañera fallecida hace poco en accidente de trabajo Yolanda Abad Yoli pues también tuvimos como un espacio para celebrar el trabajo social y para celebrar y recordar ese optimismo ¿no? que parece que tenemos que intentar aplicar cada día nuestra práctica profesional pues porque bueno porque entendemos que si los trabajadores sociales no somos optimistas no sé quién lo va a ser en esta sociedad ¿no? entonces bueno pues eso entre otras cosas un poco las cualidades o virtudes o bueno no sé cómo llamarlas que creo que tenemos que tener para nuestra práctica diaria ¿no? aparte de bueno pues la empatía con las personas que atendemos el ponerte en su lugar el acompañar en el proceso en el que están entender sus ritmos ¿no? cómo van avanzando con la ayuda que nosotros les prestamos en sus necesidades y bueno pues un poco en ese sentido ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta el colegio este año? pues mira queremos ampliar aparte de ampliar los colegiados que en este último año se han colegiado 64 nuevas personas que somos ya 630 o por ahí es bueno pues ofrecer a la colegiatura una una serie de cursos y de formaciones que sean las que realmente ellos necesitan y les vienen bien para la práctica diaria y bueno pues para las que nuevas generaciones que se van incorporando pues para presentarse oposiciones a puestos de trabajo y bueno y ofrecer luego también un espacio de autocuidado y de cuidado de la salud psicológica un poco emocional de nuestros colegiados entonces va un poco por ahí desde el colegio donde queremos incidir has comentado que 64 personas se han colegiado perdón este año es todo un récord va pero un récord exagerado pues quiero creer que es porque bueno pues porque entienden que la colegiación es absolutamente necesaria y que es una bueno pues una manera de estar en contacto con la profesión con los colegas y de hacer familia también desde el colegio y de hacer piña como profesión y como personas colegiadas profesión lo decíamos necesaria e importantísima Marta gracias muchas gracias a vosotros siempre y a ustedes como siempre gracias por estar ahí hasta mañana